Vamos con Cristian, adelante hermano, Cristian buen día Saludos, saludos muchachos, saludos a todo el país Hay una audiencia maravillosa ¿Cómo va todo Cristian? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Cristian, te pido por favor, Cristian, te pido por favor, para que no te busques un problema conmigo que cuando tú vayas a hablarme de la ceremonia, verdad, brillante, hermosísima esta ceremonia Para el homenaje a Kobe Bryant Por favor, Cristian, para que no te busques un problema No me dejes de destacar punto por punto la participación allí de su majestad Michael Jeffrey Jordan Por favor, Cristian Lo de Jordan fue genial ayer Brillante este hombre No, no, de hecho fue una de las más emotivas Y obviamente la de su esposa Viene siendo el homenaje o quizás la intervención más llamativa Sí Pero la de Michael Jordan fue la que quizás atrajo la atención de la mayoría de personas que le dieron seguimiento A este homenaje que se tituló la celebración de la vida de Michael Jordan y Gigi, la hija de Gianna Ryan Porque luego de todo este duelo, su esposa quería despedirle ante el público, ante jugadores, ante, por ejemplo, familiares Y todo lo ha llegado a la figura de Michael Jordan pues de una manera más alegre, más espontánea Ya fuera del duelo Más o menos casi un mes del fallecimiento de tanto Kobe Bryant como la hija Y entonces, pues en el día de ayer se hizo este acto multitudinario en el Stateful Center Donde se reunieron más de 20.000 personas para darle ya el último adiós a la figura de Kobe Bryant Y a su hija Gianna Ryan La intervención de Michael Jordan fue algo sumamente emotivo Porque desde el minuto uno, él duró aproximadamente 10 minutos Pero desde el minuto uno, las lágrimas se veían salir, lo agobió el sentimiento Pero con las palabras maravillosas acerca de Kobe Bryant Y que él lo denominaba su hermano menor Pero no solo eso, sino que se rompió el hielo Cuando dijo que ya ahora, por culpa de Kobe, van a tener otros memes Sí Y también Pues hablando de lo que él también ha aprendido de Kobe Bryant Y es que Kobe Bryant, cada día que pasaba, trataba o luchaba por ser Aparte de un mejor jugador, un mejor ser humano Y esas son de las cosas Que Kobe le enseñamos Sí Sí, ayer en el homenaje Bueno, es un tema Bien, bien, bien chocante Porque aparte de los jugadores, estrellas de diferentes deportes Estuvo ahí Alex Rodríguez, J-Lo en el ámbito artístico Beyoncé también Bueno, Shaquille, su compañero de los Lakers Que estuvo ahí Jules Selves, hermano, estuvo ahí Claro, se vio a Bill Russell Muy, muy, muy confundido La leyenda Russell Muy confundido Porque de verdad, o sea Es una noticia que, bueno Ha impactado al mundo deportivo Y más allá del mundo deportivo Que recuerden que Kobe hizo un cortometraje Que fue ganador del Oscar Cristian Claro que sí No, es que en la ciudad de Los Ángeles Se prestó para muchas cosas Porque ahí unió No solamente el mundo deportivo Sino del espectáculo La parándula Ustedes saben que Los Ángeles Es la cúpida De Hollywood De lo que es la música Todo, todo Aparte de esto también La NBA nunca había pasado Quizás por este proceso Porque De los más De los grandes jugadores De la NBA O por lo menos Del top 10 O top 15 Top 20 Solamente quizás Will Chamberlain Y Monser Malone Son los únicos Que han fallecido Después todos están vivos Entonces cuando se encuentra La NBA Con la pérdida De la figura que ayudó A globalizar el baloncesto De la mano de Kobe Bryant Y Michael Jordan Y también el ex comisionado Que también falleció El mes pasado De la figura que ayudó A un impacto A un mayor Por la forma que fue Y también por los jóvenes Que fue Claro Cristian Cristian A un mayor Cristian En el día de ayer Salió la información De que la esposa De COVID Había ya iniciado Un proceso de demanda A la empresa Que fabrica Los helicópteros Donde él perdió la vida Y casualmente Eso salió ayer ¿Tú consideras Que esto De alguna forma Pudo haber quitado Lucidez A este acontecimiento O esto pasó Desapercibido En el mundo Del deporte? No escuché la pregunta Bien Pero me imagino Que tiene que ver Con la demanda Exacto Te decía Cristian Que si tú entiendes Que esto Pudo deslucir Un poco El evento A mi me pareció Que esa noticia En el día de ayer Cuando se abocaban A celebrar Este importante evento Eso de alguna forma Quizás le quitaba Lucidez al evento Y la gente Se concentraba En el morbo De la demanda Etcétera ¿Qué pasa En el mundo Del deporte? ¿Cómo se vio esto? Me imagino Que quizás Esto fue más manejado Por su tipo Y abogados No creo que En un día Como ayer Ella tendría Cabeza para eso Quizás Fue el protocolo De la demanda Quizás coincidió Si quiere O si quiere De manera Oficial Pero No creo Que era El momento Tampoco Aunque Ella tiene Su derecho De apelar O de mandar De hacer Lo que ella entiende En su derecho Pero Ni necesitan El dinero Ni Era el momento Tampoco Sí Aló Cristian Cristian Se está perdiendo Un poco la comunicación Cristian ¿Me escuchas? Hay que ver si ¿Me escuchas Cristian? Vamos a tratar Entonces Vamos a tratar De reconectar Con Cristian Porque se ha perdido La comunicación Momentáneamente Ella demanda La compañía Por negligencia De El piloto Entonces Sí Bueno La demanda Es por negligencia A la compañía De helicópteros Estás ahí Cristian Parece que se cayó Bueno parece que se cayó Mire Yo coincido contigo Manuel Yo creo que El momento no era propicio Aunque en Estados Unidos Estila mucho Eso de demandar A compañías El mismo día El mismo día De la despedida Salir a relucir Esta información Eso es terrible Pero vamos a Hay que destacar A dar la bienvenida Ahora que Antes que le demos La bienvenida Nadia Nadia Andúja Nuestra compañera Hay que destacar Que Kobe Bryant Señores En su estilo de juego Ha sido el jugador Que más se ha parecido A Michael Jordan La gente Porque la gente Habla de que de Lebron Lebron no se parece A Jordan jugando Lebron se parece A Magic O sea Ya Lebron tiene un estilo Lebron es una leyenda Para los Lebron haters Pero es más equiparable A Magic Es que es más equiparable A Magic Por el tamaño El manejo de balón El estilo de juego Pero Kobe señores Kobe corriendo Tirando Era otra culebra Era otra culebra Que de hecho La culebra Se lo puso Marlon Lembert aquí A él no le decían La culebra No exacto Fue Marlon Lembert Fue Marlon Lembert ¿Cuándo Marlon Lembert? A la bamba No No a Jordan A Jordan A Jordan Oye la historia Que narra Marlon Lembert Antes de irnos A la publicidad Se hizo muy famoso Ah bueno Cristian Retornó Cristian Sigue ahí Ok volvió Cristian 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 is back Adelante hermano Me escucho Cristian Súbele un poquito ahí Porque Quería preguntarte Cristian Quería preguntarte Tú que eres un experto En este mundo De los deportes Cristian ¿Existe Algún Jugador del deporte Que fuera O ha existido Que haya acumulado Tanta fama Tanta fama Como Michael Jordan Después de tantos años De haber salido Del deporte Bueno Estamos hablando De que Jordan Al menos Para Norteamérica Y para Para Estados Unidos Quizás No Pero yo creo Que la fama Que alcanzaron Por ejemplo Jugadores como Pelé Como Maradona Ah no Claro que sí El fútbol Acapara Mucho más terreno O sea El fútbol Se juega En Cinco En los cinco Continentes De una manera Masiva En el 80% El fútbol Para esos países Es el deporte Número uno Si Y la trascendencia Que tuvieron Tanto Pelé Como Maradona Yo creo Que lo hace Fuera Fuera ya Un jugador Retirado El baloncés Todavía se mantiene Siendo La principal Eso es una realidad Eso es una realidad Bueno Cristian Si tú tienes algo más Que aportar Bueno ya Para Para finalizar En el caso De la República Dominicana Que estuvo ayer jugando Ante Cámar De un partido Que no fue televisado Pero que La gente Que no fue Se perdió De un manjar Un partido Que Dominicana Ganó en tiempo extra 88 por 84 En el Palacio De los Deportes A una capacidad De un 70% Que agotinó Muchas personas No No como yo esperaba Porque esperaba Quizás un lleno total Pero con la derrota De Dominicano El viernes Quizás la motivación No estuvo igual Ayer Un partido Que de hecho No fue acto Para cardíaco Con Cánada En el último periodo En el cuarto periodo Reglamentario En sexto Un disparo Que si no hubiese Pichado La línea De tres Habría ganado Por un punto ahí Y esto decreto El empate Nos fuimos a tiempo extra Y ahí entonces Los muchachos dominicanos Se pudieron recuperar Algo que Dominicana Como selección Tiene que mejorar Es quizás Cómo cerrar Los partidos Nosotros Nos fuimos al descanso Ganando por seis puntos El tercer cuarto Terminamos entonces Perdiendo De cuatro puntos Una diferencia De nueve puntos En este cuarto A favor de Cánada Y entonces En el último cuarto Pudimos Con varios jugadores De Cánada Que salieron por falta Entonces Aprovechar Crédito al trabajo Eloy Vargas Para mí El tiro libre Y eso es lo que siempre Nos da problemas En eventos internacionales Porque Cuando nos enfrentamos A estos equipos Que tienen Un nivel alto De baloncesto Uno puede dejar Hombres abiertos Porque Literalmente Se matan Y en el caso Dominicana No es consistente En tiros de tres Ni en tiros libres Y por eso Dominicana Quizás en el área No está un poco Más arriba En el escalafón De las posiciones Pero Son cosas Que con el tiempo Se han ido mejorando Dominicana Ser un equipo Que ya ha Subido un escalón Más Que ya está En un nivel En el Caribe Somos Una Vamos Se puede decir Una 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 selección De respeto Sí En esta área Y probablemente Con el surgimiento De los muchachos Que vienen detrás Comandados Por Montero Jim Montero Creo que Dominicana Va a dar este salto Para que Nosotros seamos Potencia Como Brasil Potencia como Argentina No decir como los Estados Unidos Porque ya hay Sería Una Una Exageración Pero sí Ya debemos de estar Por encima de Puerto Rico En por lo menos En cinco Diez años más Con el desarrollo Que está teniendo el baloncesto aquí Y con las figuras Que están emergiendo Desde las categorías menores Bueno Cristian Gracias Cristian Tú estás compelido A venir en vivo Para que hagamos una Un programa de deporte No completo Pero por lo menos La última hora de un viernes Hacerlo de deporte Para que hablemos de marketing De fútbol De todo No completo No completo No completo Gracias.